¡Muchas! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor ¡Combia! ¡Combia! Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida 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 Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor